la primera oferta que tenemos esta semana es de los productos nexus esta semana está compra uno y lleva el segundo al 50 por ciento de descuento en este caso por el primero vamos a pagar 11 dólares y 99 centavos y por el segundo vamos a pagar lo que es 5 dólares y 99 centavos sumando las dos cantidades nos da un total de 17 con 98 pero vamos a estar usando dos cupones de 5 dólares que este nos llegaron en los periódicos de hace dos semanas si es que no me equivoco menos 10 dólares en los cupones cada cupón es de 5 dólares nos da un total a pagar de 7 dólares y 98 centavos si los dividimos para los dos nos da un total de 3 dólares y 99 centavos se me hace una buena oferta si es que ustedes no la pueden realizar en lo que es la tienda cbs que saben que nos queda a mejor precio que en target pero de todas maneras les quería dejar saber este especial el siguiente especial que también tenemos esta semana y nos queda muy buen precio en los productos de rimeo en este caso este estos que están aquí que son como para ponerle el color a las cejas está en 3 dólares y 99 centavos vamos a utilizar un cupón de 3 dólares que está para imprimir que es en cualquier producto del ojo de rimeo también vamos a utilizar el 10 por ciento de el car wheel que nos va a quitar 39 centavos al final este producto nos va a salir a 60 centavos que se me hace también un buen precio en los productos de rimeo también para esta semana tenemos esta oferta en estos productos estos productos están en la promoción de que cuando compramos 4 nos van a regresar una tarjeta de 5 dólares en gift card de parte de la tienda de target vamos a comprar 4 están a 2 dólares y 99 centavos cada uno por 4 nos un total de 11 dólares y 96 centavos después este así es que ustedes ya tienen una tarjeta de de la tienda de target este pueden rolar esta tarjeta y les va a quedar un total a pagar de 6 dólares y 96 centavos si lo dividimos entre los 4 nos da un total a pagar de 1 dólar y 74 centavos por cada uno la siguiente oferta que tenemos esta semana también que queda muy buen precio son en estos conitos olorizantes en mi tienda están por la cantidad de 99 centavos vamos a comprar 4 en los 4 se nos hace un total a pagar de 3 dólares con 96 centavos pero vamos a utilizar un cupón que dice compra 3 y nos regalan uno este cupón nos quitará el precio de uno de los conitos pero también tenemos el descuento del car wheel del 20% el que nos va a quitar 79 centavos al final nos va a quedar un total de 2 dólares con 18 centavos por los 4 o 54 centavos por cada uno el siguiente especial también que tenemos y nos queda muy buen precio esta semana son en estos productos de ST Ives este hay dos maneras en las que pueden ustedes hacer este especial la primera sería comprando uno de estos productos que está por la cantidad de 2 dólares y 49 centavos vamos a usar un cupón de 1 dólar 50 que salió en los periódicos de la de la semana pasada menos el cupón de 1 dólar 50 nos queda un total a pagar de 99 centavos el cupón salió en el el retail minot a 9 23 pero si es que ustedes desean hacer la oferta de otra manera también les tengo una segunda opción en donde compraríamos este dos productos de ST Ives scrub de los de 6 onzas que están en 3 dólares y 39 centavos vamos a comprar dos de esos y también vamos a comprar dos a Noxema Ultimate Clear que es mi tienda esas están por el precio de 3 dólares y 99 centavos mil disculpas porque no sé qué pasó con el clip que les tenía de ese producto pero este el producto es las Noxema Ultimate este vamos a por los cuatro nos van a regresar una tarjeta de 5 dólares de parte de Target antes de los cupones y antes de la tarjeta de la tarjeta que nos regresa Target nos va a quedar a pagar un total de 14 dólares y 76 centavos vamos a utilizar dos cupones de 1 dólar 50 para los productos de ST Ives vamos a utilizar dos cupones de 1 dólar 50 de Noxema estos cupones salieron en el Retail Minos 923 y vamos a utilizar si es que ustedes tienen en este caso pueden rolar una tarjetita de 5 dólares anterior pero si no la tienen pues deberán pagar de su bolsillo en el dado el caso que rolemos la tarjeta vamos a pagar un total de 3 dólares y 76 centavos o 94 centavos por cada uno de estos productos si ustedes no tienen la tarjeta pues deberán pagar 8 dólares y 76 centavos que también pues no se me hace un mal precio a 94 centavos por cada uno de estos productos esta semana también tenemos los especiales en lo que es los productos de Pepsi en mi Target están 4 por 10 dólares vamos a pagar la cantidad de 10 dólares por las 4 pero la aplicación de Ibota nos está regresando 75 centavos este rebate lo podemos procesar por 3 veces vamos a descontar la cantidad de 2 dólares y 25 centavos después del rebate nos va a quedar a pagar a 7 dólares y 75 centavos por las 4 si lo dividimos para las 4 nos va a quedar a 1 dólar y 93 cada una se me hace que es un buen especial si es que ustedes necesitan surtirse de gaseosas esta semana también tenemos este especial en estas palomitas de maíz vamos a comprar una en 1 dólar y 39 centavos vamos a usar un cupón de 1 dólar en este producto que llegó en los libritos del Read Tell Me Not 805 nos vamos a pagar después de este cupón 39 centavos pero la aplicación de Ibota nos está regresando lo que es 75 centavos por este producto haciendo este producto totalmente gratis esta semana también tenemos un muy buen especial en estos productos que son estas toallitas femeninas en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 99 centavos vamos a comprar 2, en las 2 se nos va a hacer un total a pagar de 3 dólares y 98 centavos pero el Carwheel tiene un 40% de descuento para estos productos el que nos va a quitar 1 dólar y 59 centavos también tenemos un cupón de 1 dólar y 50 centavos para este producto que salió en el SmartSource 930 vamos a utilizar 2 cupones de esos y también quiero dejarles saber que en la aplicación de Ibota está un reembolso de 2 dólares y 50 centavos para este producto y el producto obviamente después del reembolso y los cupones nos va a quedar totalmente gratis pero si es que ustedes no tienen el reembolso así como me pasó a mí yo no tengo este reembolso en mi aplicación nos va a quedar como a 45 centavos cada uno aparte de eso, esta oferta está dando por la compra de 2 productos de estos nos está dando una BoxyCharm que es una cajita de, es una Beauty Box que tiene productos que son productos como de alta gama estos productos más o menos cuestan como la caja como creo que 22 o 25 dólares cada mes pero por la compra de estos dos productos nos van a estar regresando mejor dicho nos van a estar regalando una de estas cajitas de la BoxyCharm así que bueno mis bellas espero que ustedes puedan aprovechar este especial y más que todo tengan el reembolso en la aplicación de Ibota si todavía no se han descargado la aplicación de Ibota les sugiero que se la descarguen es una aplicación muy buena, es una de las mejores aplicaciones de reembolsos que hay y si es que todavía pues ustedes no tienen una aquí abajo en la cajita de información les dejo un link que les va a llevar directamente para que ustedes puedan descargarse esta aplicación también tengo varias aplicaciones que son también muy buenas todos los links están aquí abajito en la caja de información en mi vídeo anterior les dejé saber que hay un cupón para imprimir para estos productos que son estos como snacks en vegetales el cupón dice que es para los productos de 3.3 onzas en mi tienda no logré encontrar este producto de estas onzas pero si ustedes lo pueden encontrar en su tienda pueden utilizar ese cupón y el cupón es de un dólar estos productos son muy ricos realmente a mí me gustan muchísimo y pues si los podemos agarrar con cupones mucho mejor y bueno mis bellas no se olviden también que Target tiene a veces ciertos productos en descuento aquí les muestro algunos de ellos encontré estos a Body Wash en 2 dólares y 78 centavos y algunos otros productos también que les voy a dejar por aquí las imágenes por si ustedes también los tienen en su tienda no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un dedito arriba a este vídeo si les gustó también no se olviden de dejarme aquí abajo en los comentarios alguna duda o sugerencia que tengan para mi próximo vídeo todos los links están aquí en la cajita de información si es que a ustedes se les hace difícil encontrar algún cupón solamente hagan clic en los links de cada uno de ellos en cada uno de ellos está la información y bueno mis amores espero que les haya gustado y más que todo les haya servido este vídeo se puedan surtir y como siempre les he dicho para adelante, para adelante, para atrás ni siquiera para coger impulso las quiero muchísimo, muchísimas gracias por estarse suscribiendo a mi canal y conmigo será hasta la próxima besos, bye